Veamos qué es lo que se genera, a ver, quítate ¡Vamos! ¡Junior! ¡Junior, por favor, no la cagues, tío! Eh, es que eres un idiota, tío, es que eres un idiota, vale, vamos a quitar esto ahora sí Eh... ¡Ah, mira una vaca! ¡No, se va a caer! ¡Qué bonita vaca! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, nini! ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Ya te da bailar! ¡No! ¡Qué! ¡Ga! Antes de iniciar el video chicos, nada más quería avisarles de que yo quería hacer una serie de Skyblock con este Junior Y pues, eh, al final encontramos este servidor porque habían otros servidores que no me gustaban Y pues este fue el mejor que encontramos ¡Oh no, Junior! Digo, Junio, no ¡Sí! Así que bueno, eso chicos Eh, si ustedes van a querer, este, entrar a este servidor pues, eh, van a ver islas aquí al lado Porque me gustaría que entraran en otras islas, por ejemplo, allá hay una isla de un tipo Y así pueden conectar de isla a isla y, y, y luego ya conectaremos y nos robaremos Y, y nos mataremos ¡Y todo eso! ¡Sí chicos! ¡Bienvenidos a, ay Dios mío en la cabeza! ¡A un nuevo video de Skyblock! Que en el día de hoy estamos en un nuevo Skyblock con Junior, con Junio ¡Con Julio! ¡Hola Junior! En el día de hoy estamos en, eh, algo bastante interesante llamado Skyblock En el que pudimos caernos muchas veces y no morir Bueno, de hecho es gracias al administrador que me ayudó Y de hecho desde hace de... ¡Junior! 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 ¡Por favor! No puedo gritar, ¿vale? Chicos, estoy enfermo, me duele mucho la cabeza y si grito puede que explote Y no quiero eso, no quiero explotar, pero bueno ¡Junior! En el día de hoy te voy a explicar más o menos lo que haremos Tendremos que sobrevivir en esta isla ¡Es lo que te voy a explicar, insecto! Tendremos que sobrevivir en esta isla Tenemos que hacer, eh, muchas cosas A tierra ¡No! ¡Junior! ¡Quita! ¡Ay, Dios! ¡Ah, me duele! Quita eso, por favor, Junior, Junior Junior, 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 uno, deja eso ahí Por favor, Junior Junior, me vas a dejar explicarlo Pero es de que no puedo pegarte, tío ¡Junior! ¡Cállate! Ok Vale, Junior, voy a agarrar todo para que no lo agarres Porque tú eres un peligro para la humanidad Así que, Junior, te lo diré solo una vez Escucha, estamos en una isla En la que tenemos que sobrevivir, ¿entiendes? Tenemos que crear muchas cosas ¿Cuál vaca? No, no Porque la mataste, amigo Pero bueno, Junior, mira, ve, te explicaré ahorita qué hacer Necesito que Bueno, mientras vayas agarrando tierra Y vayas haciendo más grande ahorita el terreno Y que por favor no te quedaras la madera, ¿vale? Así que, ve quitando la tierra Ve haciendo esto con cuidado para que no se mueran Y como pueden ver, chicos, pues ahorita Está lloviendo, está un día bastante triste Pero bueno, mientras hacemos esto Les contaré de que Junior hizo una cagada Porque estaba yo con el administrador A cada rato Diciéndole porque no me creían Que eran youtubers, les estaba diciendo De que por favor me hicieran caso De que iba a grabar aquí porque no encontré Otro lugar para grabar y todo eso Yo nunca grabo aquí, Junior Yo a ti, yo a ti, Gabo Con mi tío Comiga, vamos Vale, no me cuentes tu vida Y le estaba diciendo al administrador De que por favor me ayudara De que necesitaba que este Junior Se tepeara a mí Y que le dieran permisos y todo eso Y pues al final lo hicieron Pero bueno, Junior Creo que ha sido suficiente Creo que es hora de que me des Porque creo que eres un reverendo y... Disculpa Disculpa Eres un reverendo inútil Así que por favor te pido De que me des la tierra Antes de que moras ¡Junior! ¡Dame la tierra! ¿Qué? ¡Dame la tierra! Junior, dame la tierra Junior, por favor Es que no quiero que la rompas Y de hecho Tenemos que... No, tío Por favor, eh Fíjate de que caigan brotes, eh O como coño se les llame No, tío Joder No, no, no Eso No, no Ya no rompas No rompas No rompas No rompas, ¿vale? ¡No rompas! ¡No, Junior! ¡Es en serio que no rompas! Que si no caes... Tú, tío Que solo tenemos cuatro de estos Si no caes... No, Junior Se lo digo de verdad No vayas a romper No, 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 tío Que nos vamos a quedar sin árboles, cabrón Y son necesarios No, tío, eh ¡Claro! Mira, hay otra isla Hay otra isla No, pero... ¿Cómo quieres que lleguemos allí? No vamos a llegar allí No, pero... ¿Qué haces, idiota? No Vale, Junior Relájate, ¿vale? Vamos Ah O sea, creo que... Creo que ese no se puede... ¿Qué haces, vale, idiota? Ya, estate quieto, por favor Tenemos que... No, joder, tío Que no están cayendo brotes, cabrón Que no están cayendo brotes Tú Y luego... No Que ya solo... ¡No! Junior Junior, no puedo gritar No la cagues Por favor, no la cagues No, no puede ser, tío Que no cae Si no cae un brote Ya valimos, verga, eh A menos de que digas Que vayamos a esa isla Pero... Pero no sabríamos ¿Cómo? ¡Vamos, cae! ¡Oh, rayo! Vale, dime Tres Vale, chicos Ahora sí Después de unos doritos después Pudimos conseguir estas cosas Yendo a la tienda de aquí Está bastante cool Nunca me... ¿Qué no? Amo a la tienda ¿Qué no? ¿Por qué en la tienda? Venimos a Jotita Junior, ¿estás perdiendo los bloques Y no vas a regresar? Vale, chicos Mientras voy a hacer este... Esa cosa que... Ah... No sé cómo se llama Aquí tenemos un poco de tierra Voy a... Ah... 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 No sé A agrandar esto ¿Qué quieres, idiota? Después de que la cagaste No... Ayúdale ¿Qué? ¡Haz el salto, volador! ¡Tú puedes, Junior! ¡Vamos! ¡Eso! Así que, Junior Mira, a ver Ahorita más o menos Te enseñaré cómo hacer... Pon eso aquí abajo, por favor Vale Te enseñaré más o menos A cómo hacer Creo que esto iba aquí Y creo que la lava va... ¡Ay! La lava... ¿Qué tú iba aquí? Mierda, mierda La lava creo que no va aquí Pero si ponemos esto aquí Ahora... No, es que... ¿Tienes uno de tierra? No ¡No! ¡No! Va, va, pues... No mames ¿En serio no? Eh... Va, no, no te preocupes, Junior Pero mira, a ver Ahorita lo que haremos Será hacer un super cool Y super guay Este, generador de... ¡Arriba, Goku! ¡Cállate, idiota! Necesito que me ayudes, ¿vale? Este... Tengo miedo de que con la madera Se queme esto Pero no importa Así que mira, Junior Mira... No, mierda No, se va a caer Se va a caer Joder, Junior Y cagaste la isla de verdad, ¿eh? Cagaste la isla Vale, vale Ponemos Junior Hazte para un lado Voy a quitar este bloque Junior, quítate Mira, a ver Tenemos que poner esto aquí Y luego esto lo rompemos Y... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Oye, Junior No, espera No lo rompas No lo rompas ¿Qué es eso? Eso es un pico de... No, eso es una mena ¿De qué? Esmeralda Es esmeralda Tú también... ¿What? ¿Es en serio? ¿Y cómo coño Vamos a quitar eso, tío? Se supone que tenemos Que generar piedra así No, tío Joder Y luego... Es que... A ver Veamos qué es lo que se genera A ver, quítate ¿Vamos? Junior, Junior Por favor, no la cagues, tío Es que eres un idiota, tío Es que eres un idiota Vale, vamos a quitar esto ahora sí Eh... Quítate No ¡Wiii! Pues ya lo haremos en el siguiente video ¡Adiós! Bueno, chicos Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video Ya saben que pueden Seguirme en Twitter Para los saludos Al final de que De hecho ya no lo he hecho últimamente Pero... Ahora sí Pero bueno Disculpen De hecho también Es medio floja Pero pues recuerden que soy enfermo Y de hecho si grito Me duele Huele mucho la cabeza Y pues prefiero no gritar Pero bueno Vamos con los retweets rápidamente Un saludo para esta Melisa Hashtag Capitán Para esta María Villalobos Y de hecho creo que Es Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Mica de la Comunidad Para Lael Sinuini Para esta Vale Y ahora vamos a No me voy a dejar Para esta Azuko Para esta Mica Para esta Maripol Para esta Berenice Para esta Demi Para esta Arantxa Para esta Paulina Para esta Franbo Para este Mark Para este Brian Para este Mica de la Berenada Para Edgar Para este Fernando Para este Ian Para esta Loren Gaiman Para María Villalobos Para Queen Para J.D. Daza Para Is Luis Para Miguel Para Miguel Para Mr. Keider Para Jimena Para Fran Villagra Para Dylan Cess Para Fren Para Paco Para Patrita Para Super Patata Ya son muchos Para Angelo Y para Balitos Y para Emome Muchísimas gracias Por ver el video Y nos estaremos viendo No sé Mañana Es que me da pena No quiero correr Esto para este Michael Para Ola Que hace bien Un saludo Para Omar Y bueno Ya me voy Los quiero mucho Adiós